Uh, háblale loco, andamos con Crierre aquí en el district, jaja, donde cualquiera nos entra nene, uh, los baby es una clean, clean, criminal, todas las prendas que ahora usamos son original, tu novia la fresa quedó loca con el chacal, de tanta envidia Dios protege me de todo mal, los baby es una clean, clean, criminal, todas las prendas que ahora usamos son original.